www.edreyriberis.com Mi profesión es músico, cantante, de rap del grupo Orguere. Ulises Quiñones, mi profesión es cantante, cantar y cantar y más cantar. Toda la vida. Orguere en lenguaje de orúa significa el alma de la tierra, energía, toda la capa terrestre, todo lo que contiene vida en esencia, en sí. Eso es Orguere. Hola, ¿cómo estás, John? Orguere, el alma de la tierra, ¿por qué Orguere? ¿Cómo está el yogur? De ahí surgieron, empezaron a existir las interrogantes acerca de nosotros, de nuestro venido, de nuestra carrera. ¿Cómo está el yogur? Imagínate tú, mi madre, chiquito, me decía, ¿me tienes la vida hecho un yogur? Y es que la tenía loca ahí, la tenía loca ahí. Y se nos ocurrió un día plantear un tema así, ¿cómo está el yogur? Porque realmente uno, con el sacrificio que impone el día a día, con todo el trabajo, las posibilidades y ya no las imposibilidades, entonces uno se ve sobre todo enfocado o se ve envuelto en todas estas situaciones. Entonces quisimos hacer un tema que reflejara lo que me decía mi madre todos los días. Dígalo. Estamos enfocados a proyectar, sobre todo, a rescatar todos estos ritmos que tiene Cuba. Podemos hacer música floreclórica completamente involucrada al género, al ritmo, a la manera en que nosotros poetizamos, a la manera en que nosotros rapeamos sobre estos ritmos que nosotros ponemos ahí. Y hacemos una completa fusión sobre el mambo, con el rap, el son, el cha-cha-cha. Y tratar de hacer una mezcla entre eso, entre el funk, entre la rumba, entre todos los floreclóricos que tenemos como esencia, como esencia de ser cubano, ¿me entiendes? Que el que te sube con el funk y con la... Son los ninjas de tu vida, tienes mamba y tienes bomba. No dale sentimiento a tu pasillo, no lo escondas. Que esto no se oía desde el tiempo en la cha-cha-cha. Todo nace desde un punto de vista que viene Grey, o desde un punto de vista mío, y nos ponemos ahí en conjunto y todo sale a la perfección, ¿me entiendes? Hasta ahora todo ha sido así, un trabajo en equipo bastante bien equilibrado y es lo que ha sacado. En realidad tratamos de plasmar toda la esencia de nuestras realidades, ¿ok? Nosotros somos gente de pueblo y ahí es donde está la esencia, ¿verdad? La gente se va a sentir identificada y al final, o sea, la gente lo ha aceptado. Este sonido, los sonidos que hay alrededor de nosotros, todo eso es lo que aplicamos en nuestros textos, en nuestra música. En fin, esto, estar metido dentro del corazón de la comunidad, te enriquece muchísimo, sobre todo a la hora de proyectarte musicalmente, a la hora de proyectar tus ideas, de manifestar. Porque creo que en cada barrio y en cada lugar donde representa a cada hombre o donde vive, es el corazón de las ideas, de los pensamientos. Entonces, lo más importante es siempre recordar en qué espacio tú naciste, en qué espacio te criaste, ¿no? El primer disco de nosotros creo que ha sido un trabajo bien resumido de lo que somos como el Gere, ¿no? Toda esta fusión, toda esta diversidad de sonidos, de ritmos. Tenemos esa necesidad de que la gente le acabe de llegar a este disco que se nombra Llena de Amor en Mambo y donde le agradecemos a todos los que han participado en este disco, desde artistas como María Caridad Valdés, hermano Chucho Valdés, que es candela, todo el mundo sabe la gana, es candela poder agrupar a grandes artistas como esos, a ID Milanes, a Robertón Bambán, el Robertón de Los Bambán, a Chepa, todos ellos ahí que están en talla y todos los músicos también que intervinieron en esta producción pornográfica. El enfoque del grupo yo creo que ya hemos madurado muchísimo y tratamos de proyectar una idea cubana, sobre todo, muy autóctona, como decía, y que es un dicho, un proverbio viejo, mientras más autóctono tú seas, más internacional eres. Entonces, eso realmente nos enfoca a nosotros como grupo. Toda esta cubanía, toda esta esencia que le proyectamos, nosotros somos el pueblo y por eso es que existimos, entiende, por ello, porque nos nutrimos de esa esencia que ellos tienen, porque todos los días sentimos necesidades, sentimos preocupaciones, sentimos intereses. y eso es como dice José Ingeniero, cada hombre debe construir el propio libro de su vida, entonces nosotros lo hacemos cantando. Lo que nos mantiene unidos la jana de hacer esta música y que la gente sea capaz de asimilar lo que estamos haciendo día tras día, no hay más nada que decir el amor por esta música que estamos haciendo, es lo que nos mantiene con la misma energía de siempre, todos los días, día tras día. Cuando tú vas viajando en contra de la marea, quieres llegar al lugar, al destino, como en la odisea, ¿verdad? No importa cuándo vas a llegar, lo importante es que llegues a ese lugar. Entonces, esa es la anécdota, que estamos viajando en este tiempo en que estamos y en el tiempo que hemos dejado atrás, ¿no? Y que todavía, aún en día, estamos juntos. Eso es lo más importante. Es la historia de un género, la más importante. ¡Suscríbete al canal!